Comenzando con este podcast de Viva Mejor, nuevamente un episodio más y les habla Roberto Carlos Aceves y tengo aquí a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos? Estaba yo pensando algo que dijo una persona ayer y me decía, dice, bueno, dice, ¿no te ha pasado que a veces no tienes ganas de nada? Que dices, hay muchas cosas que aprender, hay muchas cosas que hacer, pero que a uno no le dan ganas de hacer nada. Pues yo le dije, sí, yo creo que a todos no se ha pasado alguna vez, ¿no? Sí, y ¿sabes qué? Más pasa eso yo siento en estos tiempos, como que cuando están las fiestas, Navidad, todo, como que uno se, no sé si se le puede decir que se aguada, pero como que a veces no dan ganas de hacer nada y luego ya empieza, ya viene el año nuevo mañana y pues uno como que empieza el año también así como que sin ganas a veces de no hacer nada, ¿no? Sí, las emociones son muy curiosas. Cuando uno no tiene ganas de hacer cosas o de escuchar o de ponerse a pensar en algo en específico o algo, generalmente es una emoción como muy extraña, como que no te llena, como que te falta algo, como que dices, bueno, ¿y para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Para qué voy a trabajar? O dices uno, oh, ¿por qué tengo que hacer la rutina de todos los días? Me imagino que así le pasa a la gente que va a un trabajo y que está su trabajo lejos, porque hay gente que me ha dicho que tienen que manejar hora y media, dos horas para llegar a su trabajo, cinco o seis veces a la semana, fíjate cómo, algunos cómo se sienten con eso, ¿verdad? Sí, como que, eso como que, sabes que he escuchado que te quita vida, mientras más tengas que manejar a tu trabajo, menos años de vida vas a tener, fíjate. Sí, pero es como una trampa muy gacha, porque dices, porque hay gente que me comenta, dice, bueno, es que yo es el único trabajo que pude conseguir, está hora y media de donde vivo, y entonces es una hora y media de ir, otra hora y media de regresar, ya son ahí, ya es como un trabajo, ¿no? Tres horas, sí. Tres horas, más las ocho horas que tienen que trabajar, ya son once. Entonces, como quien dice, llegan a su casa, se levantan, se van a manejar para ir al trabajo, llegan, trabajan y regresan manejando, y cuando regresan ya es hora de dormir. Imagínate. Sí, ¿no? Y eso es de todos los días, como dices, cinco días de la semana, y esos a los que les va bien, porque hay gente que trabaja doble o a veces tiene tres trabajos, imagínate. Sí, y luego a veces la persona llega y dice, bueno, pues yo lo único que se me antoja es un alcoholito para relajarse, porque se supone que te relaja, por lo menos eso piensa la persona que toma un poquito, se siente un poquito mejor, pero después ya que pasa el efecto, la tensión aumenta más. A veces, si ves la vida, a veces suena como un poco aburrida, ¿no? Claro, y más porque muchas cosas son repetitivas y te pones a pensar, la mayoría de la gente ya sabe lo que va a ser el lunes, ya sabe lo que va a ser los martes, miércoles, y luego ya llega el fin de semana, ¿no? El viernes ya sabe que va a irse de baile, como dicen, y luego el sábado y luego ya los domingos de flojera, ¿no? De no hacer nada, o sea, como que cada día ya tiene un seguimiento y luego otra vez vuelve a empezar la semana, los lunes y así está. Sí, y también te has dado cuenta que nos pasa en las actividades, o sea, toda la vida es rutinaria en general, ¿verdad? Pero hay cosas, por ejemplo, cuando estamos aprendiendo algo, vamos a suponer que tomamos unas clases de baile. Al principio, ¡ay! La emoción de la clase, de los pasos de baile, etcétera. Pero ya después de un tiempo en que ya más o menos le agarraste la onda a los pasos, la mente o el cerebro, porque ahora está de moda más decir el cerebro que mente, ¿verdad? Entonces ya el cerebro ya como que ya agarró el patrón de eso, la secuencia, entonces ya lo empieza a hacer uno automático y en el momento que lo empieza a hacer automático ya no es tan interesante. ¿Te has fijado? Sí, porque como que, como dices tú, ya se vuelve un robot la persona o lo que no era monótono se vuelve monótono. Sí, pero entonces si tenemos una vida, por ejemplo, en el matrimonio mucha gente se casa, por ejemplo, me estoy acordando de eso porque ayer viendo una película argentina venía una escena donde dos amigos están hablando y dicen, oye tú, ¿por qué te separaste de tu esposa? Y el otro le dice, pues es que ya llevábamos 25 años, ya todo era rutinario, era lo mismo, ya no había esa chispa. Y dije, de veras, cuando la persona se mete en cualquier tipo de rutina, si lo hace constantemente, ya no hay esa chispa de interés, esa chispa de alegría, de admiración y es cuando empiezan a aburrirse, a no tener sentido la vida. Pero es eso, es la rutina, es porque no estamos poniendo nuestra atención, no estamos conscientes a eso. Pero yo lo que veo es una relación muy estrecha entre el que no tenemos, tenemos en nuestra mente o en nuestro cerebro, tenemos ya, o como quien dice, una vía por la cual el tren va a pasar. Mientras no haya vía y la estemos construyendo esa vía para el tren, estamos interesados, estamos entusiasmados, nos sentimos con vida, ¿verdad? Y ya que se hizo, ya no. Qué curioso, ¿verdad? Sí, eso está. Y sabes que ahorita que estabas hablando de eso, se me llegan imágenes de muchas actividades, porque puede ser algo, o sea, hasta el sexo, por ejemplo, no por decir otra cosa, pero es algo muy intenso, muy interesante, pero también si se hace constantemente igual y lo mismo y lo mismo. Después de como 25 años de estar casado con alguien, yo me imagino que también se vuelve monótono, ¿no? Claro, la sexualidad, por eso las personas no pueden estar estables en algo porque necesitan algo que los haga vivir, ¿verdad? Dicen, no, ya estoy, yo me quiero salir de esta rutina. Entonces, lo primero, si alguien pudiera dejar su trabajo, te apuesto que si le dicen a la humanidad, al que quiera dejar su trabajo, le conseguimos al siguiente día otro diferente. Uh, la mayoría se cambiarían porque sentirían que ya no se van a aburrir tanto, ¿no? ¿Tú qué crees? Yo pienso que sí, totalmente de acuerdo. Y lo he visto aquí también, o sea, ya ves que llevamos, llevo casi 30 años en esto y viene la gente y casi siempre las primeras veces que vienen, oh, wow, esto fue increíble, me siento mejor, este, su vida empieza a mejorar, bla, bla, bla. Y después de semanas o meses como que ya empiezan a fallar a sus citas o están así haciendo la meditación y ya lo hacen como en automático, o sea, ya no les sale esa chispa como estabas hablando hace rato. Sí. O sea, puede ser cualquier cosa que te guste mucho, hasta, por ejemplo, a mí me encanta la pizza, pero si como pizza todos los días después de una semana o dos, como que ya empieza uno a hartarse de lo mismo, ¿no? Exacto, exacto. Sí, esa es volviendo al ejemplo tonto de la vía. Tenemos la vía, ya que se hizo la vía, ya no nos fijamos en eso y nos aburrimos. Pero el problema de eso, el problema que yo veo es que cuando estamos aprendiendo algo y ya no nos interesa mucho porque ya más o menos le entendimos, le agarramos la onda, ya se nos fue la sensación de sorpresa. La magia. Exacto, la magia. Entonces resulta que no lo hemos aprendido bien, pero como ya no tenemos ese interés, pues ya no vamos a poder aprender más. Claro. ¿Verdad? Entonces eso es una, también se vuelve como una trampa. Yo, por ejemplo, hice una vez un experimento hace años en México y dije, voy a desayunar todos los días chilaquiles. Y lo hice más de un año seguido, así todos los días. ¡Wow! Bueno, la verdad es que me gustan mucho los chilaquiles. Nunca me harté, nunca me aburrí. ¡Wow! ¿Qué hacía? Pues a veces le cambiaba de salsa verde a salsa roja, a veces con queso, a veces con huevo, a veces con eso. Pero le hacía variedad dentro de eso para mantener mi interés en el gusto de los chilaquiles. Y sí, nunca en ningún momento me llegué a aburrir. Y pienso que eso se debió al cambio, al hacerlo consciente y al estarle cambiando un poquito, encontrándole como el gusto, el sabor a hacerlo, en lugar de hacerlo automático. ¿Verdad? Que después ya te lo comes ni te sabe a nada, ¿verdad? Claro. Y en la vida muchas cosas así. Nos estamos comiendo las oportunidades así y ya no nos saben, no nos saben porque no ponemos un granito de nuestra parte. Dejamos de ser creativos en el momento que ya encontramos una manera de hacer algo. Claro. Y eso, o sea, también, si te pones a pensar, por ejemplo, estabas comiendo chilaquiles. O sea, eran lo mismo, ¿no? Era de que, pues le voy a cambiar a huevos revueltos o voy a hacerle otra cosa, sino es lo mismo. La cuestión, esto al estar hablando ahorita, me acordaste del documental de Jiro Dreams of Sushi, de Jiro sueña con el sushi, ¿no? Era un cuate de más de 90 años que tenía toda su vida haciendo sushi. Sí. Y que sus aprendices los ponía a hacer un cuadrito de huevo para dárselos a sus clientes, ¿no? Ajá. Pero que ese era el primer paso para poder llegar a ser un chef en su restaurante. Pero el primer paso te duraba 10 años de hacerlo, imagínate. Exacto, exacto. Sí, por cierto, esa película, cuando la vi, dije, ay, si un diablo en un restaurante quiere abrir algo así, nada más para 10 personas que quepan ahí, ¿verdad? Sí. Se me hacía interesante como un jueguito, como niños, ¿verdad? Ajá. Pero lo que pasa es que ese señor, pues, tenía toda una vida de conocimiento de hacer, y a pesar de tener 90 y tantos años, no se aburría. Claro. ¿Verdad? Y seguía haciendo sushi. Exacto. Y era lo mismo lo que hacía. Ajá. Eso es la, yo creo que ahí está la clave en una vida buena, en una vida feliz, el poder encontrarle a lo que hacemos, encontrarle los matices, los colores. Porque si ves a una persona, muchas veces vemos un árbol y vemos todas las hojas verdes iguales. Cuando en realidad, si nos ponemos a examinar, vamos a ver que cada hoja de ese árbol tiene una tonalidad de verde, pero no es el mismo verde. Sí, es aprender a diferenciar, ¿no? Entre las, o sea, los diferentes tonos. Y una persona, mientras más experta se hace en un tema, más cuenta se da. O sea, si fuera alguien experto, por ejemplo, en pintura, tal vez ve un árbol y ve que son diferentes tipos de verdes, que no nomás es un solo verde, ¿no? Sí, aprender a diferenciar, aprender a verlas, las, como cada cosa es diferente, tiene tonalidad, tiene diferentes tonos. Por ejemplo, en la música eso pasa también. Una persona que le gusta mucho la música y que la aprecia, puede apreciar diferentes tipos de música, ¿verdad? Puede apreciar los agudos, los graves, el ritmo rápido, el ritmo lento. En el baile es lo mismo, en leer es lo mismo, en la conversación es igual. Una conversación no tiene que ser siempre la misma, de la misma tonalidad. A veces podemos hablar más rápido, a veces más lento, ¿verdad? Pero todos esos cambios son los que le dan cierta cosa a la vida. Entonces, eso debemos de tener en cuenta. Si estamos, llevamos una vida rutinaria, que todos lo llevamos porque la vida es así, ¿verdad? Tenemos, hacemos, vamos al trabajo o vamos a tal lugar, o somos amas de casa y estamos en la casa constantemente haciendo ciertas labores. Pues, ¿cómo le podemos hacer para sacarle jugo, para salir de esa austeridad, de ese ritmo constante, monótono, que lo hemos vuelto nosotros monótonos? Porque las cosas en sí no son, sino uno las hace, ¿no? Claro. O sea, es como, como yo lo he experimentado, es como que uno se va como perdiendo en eso y cuando estás creando, estás consciente y es lo contrario a perderse, como que estás allí. O sea, y como decías lo del ejemplo del, del, la vía del tren. Sí. O sea, es como estar creando constantemente esa vía, pero cada vez mejor, ¿no? O sea, y como que hacerle cambios aquí, cambios allá y como mantener eso con vida y cuesta porque, o sea, es, la conciencia es difícil. Yo he visto que hasta aquí ya ves que llevo, como dije, ya casi 27 años. A veces al estar meditando se mete uno bien fácil en el automático y dejas de estar consciente de lo que estás haciendo o, o bien una persona y ya, ya sabes el paso uno, dos y tres y, y que le vaya bien. Pero cuando puedes estar consciente con, con esa persona, se siente esa magia y se siente algo especial. No, sí, la vida y la, la vida cambia. Como que al salirse, uno, esa es la diferencia entre un, yo creo que un niño y un adulto. El niño como todavía no ha creado muchos patrones, muchos caminitos, muchas vías en su vida. Entonces todo lo que hace es como nuevo, ¿verdad? Ajá. Y al hacer nuevo tú les ves los ojos que le brillan, le ves que, eh, su interés muy grande, lo ves como juega cosas, inventa cosas, destruye y vuelve a crear cosas diferentes que ya los adultos ni nos atrevemos, ¿verdad? Decimos, no, el tenedor va del lado izquierdo y el cuchillo va del lado derecho y ya ahí nos quedamos, ¿verdad? Sí. Incluso hasta para hacer un platillo de comida es tan difícil atreverse a ponerle un ingrediente que no acostumbras ponerle, ¿verdad? Ajá. Así es. Exacto. Pero poderlo hacer y poderlo, estar dispuesto, como quien dice, a, a, a experimentar nuevas cosas, eso es lo que nos puede sacar de esa rutina y nos puede hacer nuestra vida mejor. Y lo, el problema de la rutina es que no perdemos conciencia, ¿verdad? Claro. Esa es la cosa. Y es, o sea, es, si le podríamos llamar la magia de la vida, pienso que está en eso, en la creación. Ahorita que estabas hablando de chilaquiles, me acordé de un restaurante que fui hace tiempo y te sirven los chilaquiles, pero en, como en forma de, de rectangular, como si fuera un plato. Sí. O sea, no, te los ponen como si fueran un molde, ¿no? O sea, y le ponen una salsa roja encima, o sea, saben riquísimos, pero cuando te dan algo así diferente a lo que ya tú esperas, como que sientes algo especial. Siguen siendo chilaquiles, pero como los prepararon diferente, como que sientes, wow, este chef sí está consciente, digamos, no sé, así es como lo veo la magia de la vida, ¿no? Sí, y cada cosa que hacemos, cualquier actividad puede ser desde cómo limpiar, ¿verdad? Algo, hacia cómo peinarse, cómo, cómo hablar, cómo hacer tu trabajo, hacerlo. A veces son, son cosas diferentes, matices pequeños que tenemos que hacer. Lo que, como tú decías hace rato que hablabas, mencionabas del sexo, el sexo es lo mismo para que una pareja vaya continuando y no pierda el interés, debe de tener cambio en los matices y hacerse consciente de lo que está haciendo. Cuando ya se vuelve automático, es el problema. Así cuando yo he oído personas que dicen, no, pues es que a mí, nosotros en la casa tenemos sexo, tocan los miércoles en la tarde y los sábados en la noche, ¿verdad? Como que ya está establecido. Entonces ya cuando se vuelve así en rutina, todo empieza a perder cierta magia. Y pues la vida tiene muchas cosas y es tan fácil meterse en la rutina, como decíamos, que, que, que es difícil salirse, ¿no? Claro. Y sobre todo, por ejemplo, en estos podcast yo he notado que cuando empezamos ya hace más de un año, mucha gente los escuchaba y cada semana, cada semana. Y después llegó, empezó a llegar a un punto donde como que tal vez al estarlos escuchando, los empezaron a escuchar en automático. Sí. Y hay gente que ya me dice, oh, sí, este, oh, sí, ya los voy a escuchar la próxima semana, a ver qué día. Y como que pierde el interés. O sea, hasta el escuchar puede, puede convertirse en automático. Y yo pienso que ahorita, por ejemplo, que estamos con la onda del nuevo año, sería padre como, como refrescarnos y volver otra vez a empezar como de cero. Y sea lo que haga uno, sea la cosa más simple. Si pudiera uno hacerlo como si fuera la primera vez, como que se puede renovar la, la conciencia, la energía, todo, ¿no? Sí, es como en las computadoras. Yo lo veo. Tienes una computadora, se ha abierto muchas ventanas, muchas fotos, tienes de todo, has estado usándola por horas. Entonces de pronto dices, bueno, le voy a limpiar, le voy a hacer un reset, un reajuste, la voy a empezar de nuevo. Entonces la apagas y la prendes y se limpian de muchas cosas que quedaron ahí volando. Entonces cuando va uno a empezar el año, eso es padre. Realmente hacer como un nuevo comienzo, ¿verdad? Fresco. Dejar el pasado atrás y decir, ahora voy a empezar frescamente, ¿verdad? En lugar de decir, esto ya lo escuché o esto ya lo hice, sino empezar así como, como si fuera uno, una niña, un niño con, con los ojos más brillantes para darle sabor a la vida. Porque es muy bonito cuando, cuando estás con esa, esa emoción de que va a suceder algo bonito, que te imaginas algo padre, ¿verdad? Mientras lo tienes, es muy padre, ¿no? Claro. Y esto yo pienso que lo debe uno de aplicar en las cosas, como dices tú, rutinarias. Porque, por ejemplo, el trabajo, o sea, uno tiene que trabajar. Dijeras tú, no, pues puedo estar cambiando de trabajo cada semana, pues sería otra cosa. Uh, sí. Pero tienes a fuerzas que estar trabajando. O tienes, por ejemplo, tu familia o tu pareja y ya estás con esa persona y puedes estar en automático o vivir una vida mágica, ¿no? Con esa persona. Todo depende de cómo, cómo te llevas, cómo, cómo estás en cada momento. Eh, ejercicio también. Mucha gente odia el ejercicio, pero es algo que tenemos que hacer. O sea, aunque no queramos, tenemos que hacerlo. Yo, por ejemplo, corro mucho y a veces el estar corriendo y hacer la misma actividad se vuelve rutinaria, se vuelve aburrido y a veces que no tienes ganas, pero ahí es donde entra la magia. O sea, ¿cómo puede uno hacer magia con lo que ya tienes? No es de conseguirse algo nuevo. Mucha gente está esperando a que algo cambie en su vida. Sí. No, el chiste es con lo que uno ya tiene, ¿no? Aprovecharlo y ahí que nazca la magia, ¿no? Sí, no es malo aburrirse, es parte de la vida aburrirse, pero el aburrimiento debe ser como una señal. Algo que, así como cuando vemos en la, que en la temperatura en nuestro teléfono dice, ah, son 90 grados Fahrenheit de temperatura. Ah, dice, hace calor, ¿verdad? Entonces, este, me debo de poner ropa más cómoda, más fresca. Lo mismo debe de suceder, ah, me estoy aburriendo, ah, quiere decir que me debo de salir un poquito de la rutina y hacer las cosas un poquito más conscientemente, ¿verdad? Entonces, hacer las actividades, uno tiene que estar haciendo sus actividades, no puede uno irse, alejarse y huir de la vida. Donde quiera que vayas va a haber algún tipo de rutina. Incluso las vacaciones. Yo recuerdo hace muchos años que un día, después de trabajar muchísimos, siete días a la semana durante dos años seguidos, de pronto me fui, nos fuimos de vacaciones a México y dije, no, a vivir más bien, a regresar a vivir de Estados Unidos para allá. Y dije, ok, por unos meses no voy a hacer nada. Y sí, hecho. Las primeras semanas dije, ay, qué padre, no hacer nada, estar descansando. Guau, era maravilloso. Pero yo pensé que así podía durar toda la vida. Y ¿sabes qué? Ya como al mes y medio empecé a sentir aburrimiento de estar tan descansado. Y entonces ya busqué actividades. O sea, si necesita uno hasta de descansar, se aburre uno. Claro. Tiene uno que hacer actividades, tiene que hacerlas, pero las tiene que hacer con viveza, con fuerza, con ganas, con interés, con no pensar que es lo mismo. Muchas veces estos podcasts se pueden sonar que es lo mismo porque ya nos agarraron el patrón. Todos tenemos un patrón para hablar, ¿verdad? Sí. Entonces parece que estamos, que ya oyen las palabras, oyen que el lenguaje que usamos es ya, ya nos agarraron la onda y es lo mismo. Pero no es lo mismo. Dentro de esos conceptos, dentro de esas ideas que decimos, hay algo más que se puede captar. Hay algo más que nos puede servir y para eso se necesita estar uno un poquito con vivaracha o vivaracho tratando de encontrarle una aplicación. Porque el chiste es que cuando tenemos ganas, buscamos en la manera, ah, esto lo puedo usar para esto, esto lo puedo usar para el otro, esto lo puedo usar para aquello. Eso es lo que nos da la vida, lo que nos hace vibrar de emoción, sentirnos bien, estar contentos, estar con energía. La vida puede ser tan bonita. Así es. Sí, esto me recuerda a una escena de la película de Razor's Edge, donde está el personaje de Bill Murray y se va a la India y está con un hombre ahí que está lavando los trastes. Y el cuate le está explicando que a veces cuando está uno consciente y está en ese momento, hasta lavar platos puede ser algo muy mágico, o sea, algo religioso, ¿no? Que tiene algo especial. O sea, no importa realmente la actividad. Yo pienso que es más lo que uno le pone a la actividad que la actividad en sí, ¿no? Sí, hay momentos que podemos recordar todos que fueron especiales y salieron de la simpleza. Y ahorita me vino, que estabas hablando, me vino un recuerdo de que estoy en mi casa hace años en Guadalajara y allí en Guadalajara de pronto a veces hay unas lluvias fuertes. Entonces me acuerdo que estaba en una salita, estaba yo sentado leyendo y en eso cayó una lluvia muy fuerte y la veía por el cristal como caía. Pero en otra ocasión hubiera dicho, ah, está lloviendo, ¿verdad? Pero en esa ocasión dije, está lloviendo. Me quedé yo admirado de que caía lluvia. Dije, como si nunca lo hubiera visto, ¿verdad? Pero así es tan padre que me quedó un recuerdo muy bonito de cuando llueve, ¿verdad? De ver una lluvia. Entonces fueron unos minutos, me acuerdo que me pasé más de media hora nada más contemplando cómo caía la lluvia y el tiempo pasó tan bonito que era como si estuviera viendo la mejor película y de algo tan cotidiano como eso, fíjate. Claro. Y es que puede ser una experiencia muy especial simplemente el estado como tú estás porque cuántas veces no has visto llover. Exacto. Pero esa vez hubo algo especial y eso especial, esa magia, de eso estamos hablando y que se puede tener con cualquier cosa, hasta como tomarse tu café en la mañana o un té o lo que sea que tomes, ¿no? Exacto. Es como el cuento Zen. Hay un cuento Zen que están dos estudiantes de meditación en un templo y uno dice, mira, ven una bandera que está lejos en otro edificio y dicen uno, mira, el viento mueve la bandera, está moviendo la bandera. Y el otro dice, no, 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 no. La bandera está moviendo al viento y están discutiendo y en eso llega el maestro y se le quedan viendo a ver qué piensa él y él dice, no, el viento no está moviendo la bandera ni la bandera, está moviendo al viento, sino que es la mente la que está moviendo a la bandera y al viento. Se le queda así. Y entonces es eso. En realidad lo que mueve las cosas es nuestra mente, la que nos hace felices es eso, es nuestro concepto, nuestra idea, nuestra sensación, nosotros lo que captamos, lo que vemos y cómo lo vemos. Puede ser la lluvia, puede ser el atardecer, puede ser el trabajo, puede ser manejar este en medio del tráfico. Es nosotros, es nuestra mente, nuestro estado emocional, nuestra emoción, la que le da valor positivo o negativo a esas cosas. Así es. Y unos chilaquiles pueden ser también. Oye, claro, claro que sí. Muy bien. Pues yo creo que con ese le vamos a dejar. Sonó muy padre eso que acabas de decir. Algunas últimas palabras antes de terminar. Yo nada más recomiendo que para este año a comer muchos chilaquiles. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Feliz año nuevo a todas las personas que nos están escuchando. Les deseamos todo lo mejor del mundo. De verdad. ¿Quieres dar tu Instagram? Carlos G. Mente. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes. Ya saben, a la misma hora aquí en la en Anchor o en cualquiera de las plataformas que nos escuchan. Gracias a todas las personas. Antes de terminar también quería leer un mensaje que me acaban de mandar hoy en la mañana que me encantó. Dice Roberto. Buen día. Me encantan sus podcast y tienen mucha razón. A veces lo que nosotros cosechamos y arrastramos son tristezas y tenemos que cambiar esa mentalidad. Saludos y que pasen muy feliz Navidad. Que Dios me los bendiga. Me han ayudado tanto que ya los espero todos los martes para escucharlos. Gracias, gracias, gracias a todas esas personas lindas que nos mandan mensajes como estos. Se los agradecemos que ya es casi cada semana. También les agradecemos a las personas que nos han apoyado con dinero, que nos han mandado dinero donado o los que nos apoyan cada mes. Gracias, gracias, gracias y saludos a todas las personas de todos los países que nos escuchan. Se los mandamos a dondequiera que estén y que continúe esta comunidad creciendo, que ya cada día hay más personas. Ayúdenos a recomendárselas a otras personas. Ya saben que estos son podcasts que cualquier persona los puede escuchar, no importa de dónde vengan. Y pues gracias y nos vemos el próximo martes a las 6 de la tarde. Este podcast está patrocinado por Viva Mejor. Ayúdanos a compartirlo con tus amistades para que crezca esta comunidad y si te interesa donar algo para que este podcast continúe o si tienes algún problema o pregunta que te gustaría resolver, por favor comunícate al área 714-328-4661 o mándanos un correo electrónico a vivamejor.com.